La migración, sus causas, consecuencias y la forma como abordarla fueron los puntos de discusión de la Conferencia Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. El encuentro sirvió para que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, expusiera los ejes o puntos claves de esta iniciativa que aborda el ciclo completo del desplazamiento. Una cualidad que define al MIRPS es su énfasis en un enfoque integral que busca cuatro elementos simultáneamente, mitigar y abordar las causas subyacentes, minimizar el sufrimiento y la explotación de las personas que huyen, permitir el acceso a procedimientos de asilo efectivos y buscar soluciones seguras. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por medio de un mensaje grabado, no escondió sus críticas de la manera en la cual se ha abordado el tema migratorio y de la movilización de personas en las Américas. El número de personas solicitantes de asilo ha crecido en un 782%. En pero, el número de refugiados promedio aceptados como tales se ha reducido en casi el 10%. Esta disminución resulta del enfoque de seguridad nacional que privilegia el uso generalizado de las llamadas 3D, detección, detención y deportación. Deberíamos promover medidas que permitan reducir la situación de vulnerabilidad de los refugiados. Mientras que la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, dijo que la lucha contra la inseguridad es un factor que incide en la movilización de personas en un país como Honduras, que a finales del siglo pasado albergó en su territorio a más de 75.000 refugiados centroamericanos, entre salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos en menor número. Y es que el gobierno de Honduras tiene un compromiso inquebrantable en la erradicación de las causas del desplazamiento forzado, la protección y atención a las personas desplazadas internamente, los refugiados y poblaciones vulnerables, y la disposición de mantener un diálogo transparente y constructivo en la búsqueda de las soluciones ante esta situación. La conferencia, auspiciada por ACNUR, la OEA y el gobierno de Honduras, sirvió para que representantes de más de siete países intercambiaran experiencias en el tema migratorio. Con la presentación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, Centroamérica y México buscan enfrentar la migración de manera integral y sistemática. La iniciativa también pretende ser un insumo al diálogo del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los desafíos de protección, que se realizará los días 12 y 13 de diciembre del 2017 en Ginebra.